¡Buenos días chicos! ¿Cómo están? ¡Feliz miércoles! ¡Qué emoción! ¿Desde cuándo queríamos ir a casa? Bueno, a la otra casa y no habíamos podido porque, bueno, ya saben que Uchicho se puso súper 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 mal y pues teníamos que monitorearlo todo este tiempo. Si se preguntan, pues está mejor. Lo único es que él no me quiere comer como tal, sino que tengo que estar desmenuzándole pollito. Lo que hice fue que, imagínense, ya compré para hacerle comida, que no me lo quieran comer, es como que ¡guau! O sea, especialmente él pues. Pero lo que hice hoy fue que se lo mezclé un poquito con la comida esa que le compré en Benfield y ya, y medio ahí se lo comió, no todo, pero medio comió ahí. Y pues me tiene que comer porque obviamente con el antibiótico pues obviamente le da como maridos y así. Por cierto, ayer me probé el brasier y les cuento que no les voy a decir que es de lo más cómodo del mundo mundial, pero es que en realidad para mí ningún brasier es cómodo, honestamente. Especialmente cuando tiene varillas. Me lo voy a dejar porque no encuentro... Bueno, voy a ver si puedo encontrar, voy a ver. Pero creo que copa C me queda un poco chiquito, entonces prefiero una copa D. Y cuando yo digo chiquito, no es que no me quede, porque le digo que me queda, pero a mí me gusta más cuando me cubre más que cuando no me cubre tanto. Entonces me quedo, yo creo que de copa un poquito a lo mejor chiquito, pero creo que no tiene talla 32D. No la vi. Por cierto, yo ayer me la doy el cabello, chicos, y se me olvidó que hoy vamos a suger la gota gorda. No me voy a hacer mi cabello ni nada, ya pues mañana me la hago. Cuando estamos allá toca recogerse el cabello a menos que el aire ya esté funcionando. Porque lo que pasó la vez pasada es que teníamos electricidad y todo eso, pero el aire no se prendía, no funcionaba. Y no sé si nos gustaría como prender el aire, especialmente si está lleno de polvo todo. Y es por eso que vamos el día de hoy, vamos a ir a aspirar el piso. Claro, esperemos, yo espero que lleguemos y haya algo hecho porque ya hemos, que imagínense, no hemos ido desde el domingo. Entonces, ojalá y hayan hecho algo, quién sabe. Pero la idea de nosotros es ir a aspirar el piso, tenerlo limpiecito listo por si ellos van y ponen el piso. Eso obviamente ellos te lo limpian, pero nunca te lo van a limpiar tan bien como cuando uno pues limpia, sino que te lo limpian así y ya. Entonces, eso es lo que queremos hacer el día de hoy. Listo ya el desayuno, chicos. Comer en esta mesa es como si estuviese como camping. Aquí está la avena, pues yo voy a comer lo mismo, así que se están comiendo muy buen provecho. Según la que no se iba a arreglar el cabello y medio me lo arreglé porque siento que se ve mejor cuando me hago las ondas. Eso sí, aquí se me ve un shape, así que ignórenlo. Se me ve porque tengo estos pelitos afuera, pero obviamente lo tengo lindo así. Pero luego obviamente me lo voy a poner detrás de la oreja. Pero nada, estos perritos andan locos ladrando porque ya nos vamos a la finca a trabajar. Vamos a hacer lo que les dije. También Peter va a terminar de cortar el concreto que empezó el otro día. No sé si se acuerdan. Bueno, este hojito loco. Cuidado, miren, es que vamos súper cargadísimos porque, bueno, ya saben que vamos a trabajar, chicos. La vez es que vamos, no es... Bueno, obviamente también vamos a ver qué han hecho. Este hojito, mírenlo. Miren ese loco. Qué cómico. Pero sí, vamos para allá. Hoy tiene pinta que va a llover aquí. No sabemos allá cómo vaya a estar. Sí, ahora pues tenemos ventilador. ¿Quién sabe si el aire está listo? Si el aire sirve esta vez, después de que vacuemos, no podemos turnarlo. Porque no lo queremos tampoco prender y esté todo sucio porque si no el aire se lo chupan todos, ¿saben? Entonces eso es lo que no queremos. Pero sí, miren, todo lleno, 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 lleno. Así andamos. Pero bueno, dice que vamos a llegar a las once y media. Vamos a dejarle los perritos a Yami porque obviamente, pues, es too much. Para ochitos. Pero sí, aquí está mi ochito. Ya, bien. Más loco que nunca. Bienvenidas a casa, chicos. No pusieron la sidra, pero miren lo que pusieron por acá. Pusieron el borde. Miren. Pusieron el borde negro. Nosotros habíamos pedido la luz que vamos a poner en la esquina en blanco. Porque nosotros estábamos pensando si poner eso en blanco o en negro. Y andábamos en ese debate viendo fotos a ver cómo se veía en blanco, cómo se veía en negro. Pero en negro se ve excelente. Miren, qué cool. Miren, súper, súper chévere. Todo esto lo hicieron. Todo el borde, vamos a ver. Se ve muy bien. Miren. Oh, miren, ahí es donde va la luz. Ahí. Wow. Miren, ahí está. ¡Ay, él! Lo dejaron prendido. Lo dejaron prendido. Lo dejaron prendido. A lo mejor tenemos piso. Oh, no. No, no tenemos piso. Oh, no. Mira, los AC están en. Oh, my God, está prendido. ¿Puedes escuchar lo quieto? Eso es por eso que este es tan bueno. Lo dejan prendido para ver si funciona y todo eso. Pero entonces está sucio ya todo. Miren, todo esto. Wow. Y miren aquí. Y miren esto. Oh, my God, eso es el séptico. Para poner el, miren, el séptico. Para donde va el... Caca. La caca. Pero, ¿estás listo? No, no, sí. Tienen que hacer el desplazamiento. Así que eso es para la caca. Tenemos todo esto. Oh, my God, vamos a trabajar. Bueno, yo, tú, baby, vas a morir de calor porque él va a seguir cortando el cemento. Pero, sí, miren, todo esto. Wow, el negro fue tan buena opción. Sí. Sí, tengo que cortar. Miren, todo esto. Bueno, todo el borde. Lo pusieron. Wow. Mira, el caca. Todo el borde viene. Nice. Oh, yeah. Wow, menos mal y teníamos aire porque nosotros estábamos debatiendo de que si íbamos a tener aire o no, esto y lo otro. Pero, wow, nice. Allá no nos vamos a morir de calor. Por eso dejamos los perritos allá con Yami porque no sabíamos. Y ya ven que, pues, Ochito todavía no está del todo bien, 100%. Así que, pues, lo dejamos allá. Pero, bueno, ya tenemos aire y no puede ser más. Wow. Vamos a ver cómo se siente. A ver. Wow, qué rico. Oh, Dios mío. Oh, wow. Qué rico se siente. Oh, Dios mío. Miren, les quería comentar, por cierto, porque alguien me preguntó que por qué hay tantos ventiladores si es que nosotros no vamos a tener aire. El video pasado les mostré obviamente que sí vamos a tener aire y normalmente aquí en Estados Unidos, normalmente, no les estoy diciendo que siempre, siempre, siempre ponen ventiladores en los cuartos. Y obviamente nosotros vivimos en la Florida, aquí hace demasiado calor, chicos, y hay que tener ventiladores, especialmente en verano, es una cosa de locos. Pero la respuesta es que sí vamos a tener aire, obviamente. Oh, Dios mío. Qué rico se siente. Oh, Dios mío. Qué rico. Qué rico. Pero no han hecho nada, baby. Yo dije, oh, Dios mío. A lo mejor venimos y tenemos el piso y no. Pero por lo menos hicieron el borde, están haciéndolo el séptico. Pero en la casa, nada, nada, nada. Wow, qué rico. Se siente demasiado. Oh, Dios mío. Qué fresco. Y Lesslie. Mejor vamos a dormir. ¿Para qué vamos a trabajar? Vamos a abrir. Se siente genial. Se siente demasiado bien. Prende el ventilador. Voy a prender esto. No, se siente aquí. Ven aquí. ¿Estás bien? Ven aquí. Oh, Dios mío. Ah, qué rico. Wow. Oh, Dios mío. Wow. Bueno, dejen que vamos a bajar las cosas y pues a ponernos a trabajar. Miren esto. Estos, chicos, son otras lámparas como estas. Pero esta es de 18 y estas son de 16. Yo quiero ver cómo se ve con... Bueno, este tamaño está bien. ¿Qué pasa con este otro? Es que este otro... Es que este otro... Y no encuentro de este tamaño que tenga la parte de adentro como yo lo quiero. Que es el vintage. Ellos le dicen bronze, vintage, gold. Miren. Este es como yo lo quiero. No así. Entonces quiero ponerlo. Quiero probar a ver cómo se ve. Voy a ponérselo y ya les voy a mostrar. Pero esto lo traje por esa razón. Para ver cómo se va a ver. Yo creo que se va a ver excelente. Peter es el que me decía que aquí iba a estar muy grande para la isla. Pero eso es lo que yo quiero. Que la lámpara sea como el pop. Como el statement que le dicen. Se lo voy a poner. Ya las voy a mostrar. Pero estamos bajando las cosas. Aquí está la aspiradora. Vamos a aspirar todo el piso. Porque dijeron que ya la próxima semana traen el piso. Entonces, pues nada. Quiero aspirar todo esto. Porque, bueno, miren. Miren esto que está horrible. Nuevamente les digo. Obviamente ellos lo limpian antes de poner el piso. Pero probablemente no lo limpien tan bien como uno. Ay, disculpen que estoy en contra de luz. Entonces, y bueno. Trabajar así con aire. Así sí que provoca trabajar, chicos. Ve para nada. Oh, my God. Está demasiado, demasiado fresco. Demasiado rico. Hasta ganas de dormir me dan. Se lo juro. Tengo ganas de dormir. Oh, my God, chicos. Disculpen que se está moviendo la lámpara. Esto era lo que yo quería. La lámpara me gustaba así. Pero miren. Miren para que ustedes vean. Y de paso más grande. Oh, my God. Bueno, ahora sí estoy enamorada. Estoy encantada. No, 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 no. Ahora sí. Es más, o sea, estas son grandes. Pero para esta zona, así, era lo que yo quería. Amén. Y miren el color, lo que estaba buscando. Miren la diferencia. Porque acuérdense que yo estoy dando como un look como un poquito vintage. Con cositas así. Y eso es lo que yo estoy buscando. Oh, my God. Bueno, déjenme pongo el otro, chicos. Dios. Yes. Estoy demasiado, demasiado feliz de haberlo encontrado. Y de que sea mucho más grande. Porque yo estaba dudándolo, como les digo. Sobre todo porque Peter me decía que a lo mejor se iba a ver muy pegado, no sé qué. No, chicos. Wow. Qué perfecto se ve. Qué perfección. Lo único es que este me vino golpeado. Entonces, tuve que pedir como un cambio y me tocaría devolverlo. Ahí viene Peter, se lo quiero mostrar. ¡Babe! Now I'm in love. A bigger one better. The color. I was so happy. That's what I wanted. Did you already put it up? This one. This is what I wanted it. Oh, my God. Yes. That does look good. ¿Viste? Te dije. Ahora sí me crees. ¿Te gusta? ¿Está el mismo hueco, bro? Yeah. Exactamente el mismo. ¿Estás seguro? Yeah. Como este hueco fue el mismo. Yeah. Voy a poner este hueco. Ok. ¿Viste? ¿Viste? Qué bonito ese bebé. ¿Te gusta? Yeah. Mira. ¿Ves? ¿Ves? Wow. Tienes AC aquí y tengo que estar fuera de suerte. Vamos a ver. Bueno, déjenme poner este otro. Pero me van a mandar otro y yo tengo que mandar este de vuelta. Listo, chicos. Ahora sí me siento con paleta. Oh, my goodness. Y a veces en cámara se puede ver pequeño porque como yo tengo un lente que es wide. ¿Cómo se dice? ¿Panorámico? Bueno, no sé. Es wide. O sea, que hace que se vea más. Todo. Entonces hace que a veces las cosas se puedan ver un poquito más pequeñas. Pero, oh my God. Ahora sí. Y tú también, baby, ¿te gusta? Ahora cae. A mí sí. Se ve que cae un poco más también. Aunque me parece que está perfecto donde está. El color. El color. El tamaño. Sí. Eso es bueno. Perfecto. A mí me da un poquito de miedo que sobresaliera. Pero no. Hay un buen espacio de los dos lados. Súper buen espacio. Y también del medio hay un buen espacio. Así que... Peter no puede creer que tenemos AC. AC. Wow. Ya quiero dormir. Pero sí. Y acá. Estas lamparitas. Bueno, chicos. Estas son cosas que pasan muchísimo. Y a veces pueden ser cosas que la gente te critiquen mucho. Pero si tú no lo ves. A veces las cosas puestas. Tú no vas a saber. ¿Me entiendes? Si se ve bien. Si no se ve bien. Yo estoy pensando. Todavía no sé. No les voy a decir que si sí o si no. Pero estoy pensando en que las lamparitas de acá las voy a dejar. Pero me gustaría cambiarle el cristal a que fuera un poquito más grande. Creo. No sé todavía. Estoy pensando. Lo quiero ver. A ver cómo se ve con un cristal un poquito más grande. O si no, pues lo dejo así. Porque también me gusta. Se ve bien. Pero quiero ver. Porque para mí, como les digo. Las lámparas son como el. ¿Saben? Como el detalle que tiene la casa. Así que aquí traje como una pelota. Pero es el equivocado. Creo que no la voy a poder utilizar. Pero quiero ver cómo se ve. Para poder luego ordenar el correcto. Así que por eso tengo esta otra caja acá. Y pues ya les contaré si lo cambio o lo dejo así. Bueno, para hacerlo del cristal. Tengo que esperar a que Peter termine de hacer lo que él está haciendo. Para que él me lo sostenga. Y yo pues imaginándolo. Pero aquí están estos. Que son para las puertas. Para el stopper. Para que no pegue. Para que la puerta no pegue con la pared. Miren qué cool. Es así. Pero yo estoy pensando que no sé como tal si lo quiero o no. Porque el problema de esto es que se va a ver en la puerta. O sea, cuando tú lo cierres. No es que se va a ver que las personas lo van a ver. O sea, si tú estás. Mejor me explico mejor. Si tú estás adentro. Si tú cierras la puerta lo vas a ver. Estoy viendo si se puede poner en el de abajo. En la bisagra de abajo. Porque estaría mejor. Vamos a ver cómo funciona. Obviamente. Es más. Tengo que ver cómo funciona esto. Porque no tengo ni la más mínima idea. Tengo que buscar. Acá instrucciones. Porque no vino instrucciones. Y no sé como tal. Como es que esto se usa. Déjenme ver cómo lo pongo. Y se los voy a mostrar. Bueno, creo que no vamos a poner este, chicos. Tampoco lo podemos poner. Porque no trajimos un martillo. Podemos buscar donde mi suegro. Es que esto va como algo así. Entonces cuando tú abres la puerta. Lo golpeé acá. Emprendimos ahí. Para ver cómo se ve. Yo lo que no sé. Yo creo que el bombillo está. Ah, ¿ves? Saben que tengo que ir a buscar los otros. Yo traje otros bombillos. Si no me quedo, ¿qué es para el laundry room? Para que sea más iluminado. Y no me acuerdo para qué era el otro lugar. Creo que los traje, ¿no? Ya ni me acuerdo si los traje o no. Ay, no. ¿Qué diferencia de la casa aquí afuera? Qué calor. Yo no sé si lo traje. Dejen ver. Pero mire, Peter sí me ayudó ya a poner. A ver cómo se ve el cristal. Y definitivamente también quiero el cristal más grande. Así que lo va a estar pidiendo. Más grande. Les digo, a veces yo me pongo a ver. Y luego como que, ah. Pero y si, ¿cómo se vería así? Y entonces, bueno. Empiezo yo a pensar. Y así es, chicos. Así siempre es cuando tú decoras. Siempre vas a estar queriendo cambiar. Pones esto y luego no se ve bien. Y bueno, así. Pero bueno, déjenme ver si traje los bombillos. No me acuerdo. Tengo esto, pero yo creo que eran 4,000 los que yo pedí. Déjenme voy a revisar la orden de Walmart. Yo creo que no lo traje. Yo creo que esto era el del viejo. Los otros dos es para la lámpara. Esta se me había olvidado. Pero déjenme ver si les puedo mostrar. Ven, miren. Ahí está golpeado. Yo pensé y yo dije, bueno, si no se ve, no importa. Lo dejo así y ya. Pero miren, se ve. ¿Ven? Se ve lo golpeado. Pues en Amazon tú a veces, si pides lo mismo o vas a cambiar de talla y eso, ellos te hacen como el exchange y solamente tienes que ir a devolver el otro. Ay, miren qué bonita. Tengo demasiada hambre, por cierto, chicos. Quiero comer. No sé si este está más iluminado. Se ve que, ah, no, sí, definitivamente. Ay, disculpen. Este es un poquito, pero no sé si para el laundry. ¿Cuánto es el laundry? Porque el problema del laundry es que yo quiero que el laundry sea más iluminado. Y esto solamente tiene dos bombillos. Y para luz amarilla, no sé qué tan iluminado tenga. Bueno, en realidad para estos tipos de bombillos que yo estoy utilizando, que son los vintage look, no hay tantos así como que tengan muchos loomis, que ellos le llaman. Pero bueno, chicos, bebíamos. Tengo hambre. Tengo como sueño, no sé. Tengo todo esto acumulado después de lo de ocho. Que bueno, pues. Y también ya me toca, como les dije, la próxima semana. Y ir a ver esto de la tiroides, a ver cómo estoy. Porque se acuerdan que les dije, yo siento que se me está marcando nuevamente esto. Obviamente, probablemente va a haber personas que me dirán, ay, Karol, todo dice que es eso. Pero es que como uno ya pasó por eso. No es echarle la culpa, pero como que tú te conoces, ¿me entiendes? Y pues de energía también está un poquito, un poquito low. No tanto, 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 pero sí les puedo decir que sí, un poquito low. Pero nada, vamos a ir a, bueno, ya saben a dónde, a la gasolinera, a comprar el chicken. Vamos a comer. El pollito que a Peter le encanta. A él no le gusta el pollo, pero por alguna razón a él le gustan estos chicken tenners. Así que vamos para allá. Por cierto, no me tomé hoy la medicina, chicos. Se me olvidó completamente la medicina. Así que cuando llegue a casa, me lo voy a tomar. Lo único que no me gusta es que, obviamente, a mí me gusta tomármelo en la mañana. Porque así me lo puedo tomar todas las mañanas. Ahora, si llego a la casa en la noche, entonces tengo que esperar 24 horas. Cada noche me lo tendré que tomar. Si no, hoy no me la tomo y ya mañana otra vez. Mira qué bien se ve. Se ve bien bonito el... 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 Yo no puedo esperar a que pongan la madera. La casa veía tan buena. No, no sé por qué no la han puesto. Yo pensé que era la misma persona que ponían el borde. No, no sé por qué la misma persona que ponían el borde. Sí, yo no sabía. Diferentes personas. Me encanta cómo la casa veía tan buena. Con aire ahorita, baby. Ya podemos dormir acá. Si nosotros creemos. Ya saben, chicos. ¿Para qué les muestro? Eso es lo único que hay aquí. Y bueno, aquí al frente abrieron uno de smoothie y eso. Ahí está. Ese que está ahí. Pero chicos, no creo que le vaya tan bien. Porque imagínense poner cosas de smoothie en finca, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ir a comprar el pollito. Ya compramos la comida. Aquí está Pochito, Morito. Se compró este de Arizona con energía. Vamos a ver si te vas a gustar. Y yo me compré un ginseng and honey. Porque no tienen half and half anymore. No sabemos por qué. Y la vez pasada vinimos y compré otro y no me gustó. Bueno, estaba comiendo mucho suelo. Pero bueno, ya nos vamos de regreso. Porque vamos a comer nuestro segundo lunch con AC. Con aire acondicionado. Arigosa. Sin silla. Yo le dije a Pitre, vamos a traernos sillas. Pero ya teníamos tantas cosas que ni cabían las sillas acá. Bueno, ya les he mostrado muchas veces lo que comemos pollito. Yo también me pedí esto porque no hay agua para lavarme las manos todavía. Así que si están comiendo buen poro pecho, nos vamos a comer nuestro segundo lunch. En la casa y con aire, como les dije. Bueno, terminamos de comer. Rico. Pero ya me voy a poner a... Baby, I wanna start for the hallway. ¿Por qué está más rido? Voy a empezar a vacuum, a tirar todo esto de moquerero. Peter dice que compremos una alfombra para ponerle en la entrada. Y así cada vez que la gente entra, se limpien el pie. Pero yo como que... Nadie va a hacer eso, por favor. Debo, yo creo que lo veis ahí. ¿Tienes que lo crees? Sí, pero definitivamente voy a mantener un montón de agua. Bueno, sería buena idea. Especialmente si van a poner el piso. Pero bueno, vamos a aspirar. Yo quiero empezar por el hallway y por los cuarticos. Este es más grande. Y de último acá. Entonces Peter me lo va a poner todo chévere. Y pues me voy a poner a hacer eso, chicos. Oh my God, dice Peter que ahora esto no prende. Vamos a ver. Él va a ver si es que prendió todas las luces. Pero yo creo que él no tiene todas las luces prendidas. Las luces prenden las alarmas. Ok, me lo prendí en el baño. Ok, miren. Oh, miren, y lo del aire. Miren qué cool. Esto me gusta, es bien moderno. Nosotros en la casa ya en Orlando tenemos un Neds. Que obviamente también son cositas modernas. Pero esto me gusta bastante. ¿Sí lo prendiste, baby? Sí, lo prendí en el baño. Las luces lo vamos a dejar así, miren. Porque para maquillarte y todo eso, tiene que ser este tipo de luces. ¿Cuál es aquí? Este, baby. Sí, pero no sé si lo tengo con el plug. Vamos a probar este en el hallway. Estamos probando los conectores porque justamente le decía a Peter que el de la isla, yo traté de conectar mi teléfono. Ya ven que tú puedes conectar el cable y no, no funciona. O sea, afuera porque él trabajó en estos días. Vamos a probar aquí, a ver. Oh no, apaga las alarmas. No, chicos, no sirve. Pero sí, las alarmas suenan porque tú tienes que acelerar. No, así es el cable. Son, no sé cómo acortar el cemento. Y ahí con el maillazo. Bueno, de todos modos tenemos que ir a donde mi suegro y donde Yami para buscar el martillo. Porque creo que así al final vamos a ponerle esto para que la puerta no golpee. De ir allá vamos a medir acá para la cerca. Sí, para la cerca. Porque, bueno, para poner cerca eléctrica para las vacas. Sí, porque tienen que comerse esta grama antes de la boda y no antes de la boda. Porque luego obviamente el excremento y todo hay que esparcirlo. Pero hay mucha grama y no se puede perder, ¿saben? Lo bueno es que Peter ya no va a tener que cortar el pasto, ¿verdad, baby? No. Solamente lo que vamos a cerrar acá. Vamos a ver cuánto. Ay, miren, las personas botan basura por todos lados. Ahorita lo voy a recoger. Los botes de agua. Miren qué bonito se ve. Lo amo. Miren. Wow. Gente cochina. Miren. Miren. Oh my God chicos, estamos caminando para ver cómo queremos ponerla cerca. Y miren lo que está acá. Una tortuga y salió de dónde. Yo no sé. Oh my God. ¿Saben qué? No sé si ustedes sepan aquí en la Florida. Es ilegal agarrar las tortugas. O sea, llevárselo a su casa. Eso es para gopher turtos. ¿Cuál es eso? Esto no es gopher turtos. Esto es una tortuga. Ok, dice que Peter es de los de tierra. Estos son de agua, entonces no es ilegal. Esta es la que compras en la barra de pet. Ah, una agarrar de grande. Una agarrar de grande. Wow. Oh my God. Wow. ¿Y de dónde salió? No sé. ¿Sabes cómo saber si es una chica o un chico? Sí, sí. Si tiene aquí hundido, es un chico. Vamos a ver. Es una chica. Es una chica. Yo ya sabía. Su nombre es Tortuguita. Wow. ¡Qué nombre tan wow, baby! Yeah. Tortuguita. Um, so, but it was next to the water, which is that way. Sí, está mojada, pero ¿qué hace aquí? Wow. ¿Pero crees que estaba aquí o algo? Baby, si estaba aquí y cuando vinimos no estaba. Ponla en el baque de ese que tenemos de agua. No, el pón es de esa manera. Ok, ponla. Voy a ponerla de ahí, así que va hacia el pón. Ok. Lo vamos a hacer de aquí. Vamos a tener todo este espacio. Y Peter va a ver hasta cuánto de al frente. Ahora estamos viendo de aquí al frente. La buena golpiza me acaba de dar con esto. Miren, chicos, aquí va a ser la ceremonia. Todavía tengo que ver. Es que no puedo esperar para mudarme, para ver cuál es la posición perfecta. Pero miren, va a ser acá, con todos estos árboles. Va a estar súper divino. Ya van a ver ustedes. Pero aquí seguimos midiendo. Yo dejé mi cámara. Estoy grabando con el teléfono. Pero, no, seguimos midiendo. Oh my God, fuimos rapidito donde mi suegro a buscar un cable, una extensión. Y miren, llegaron a trabajar en el séptico. Y están trabajando a esta hora porque no hay sol. ¿Cómo estás? Nunca me he llamado a la vuelta, pero esto no fue donde está. Oh, está bien, está bien. Lo que ellos están haciendo es tratar de poner esto recto. Creo que van a poner eso negro que está ahí. No sabemos todavía. Pero por lo menos están tratando de poner esto así recto. Wow, y vinieron un buen tiempo porque no hacen nada de calor. Pero si en eso andan, van a estar trabajando. Y bueno, ellos no lo terminan así de una vez porque tienen que pasar inspección y todo eso. Dice que ya para la próxima semana. Bueno, dice él, mejor dicho, que va a tratar de que inspección venga. Porque ese es el problema. Las casas se tardan mucho por también la inspección, que tienen que revisar esto y lo otro. Pero bueno, vamos a seguir limpiando. Miren chicos, miren. Miren la diferencia. Yo les quiero mostrar, no vayan a pensar ustedes que no hay diferencia. De verdad, sí hay diferencia. Miren el cuarto como quedó de limpio. Y miren acá. Miren toda la basura. Ahí pueden ver ustedes la raya. ¿Ven? Y de este lado también. Miren aquí pueden ver todo el sucio. El dirt, todo eso. Y el cuarto ya limpiecito. Pero tengo estas roquitas acá que voy ahorita a recoger con este chiquitico y lo voy a pasar por este crack. Así que ya tengo dos cuartos terminados. Terminados. Música 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 Todo el día estamos trabajando los dos. Peter ahorita se puso a cortar el cemento, el concreto pues. Miren, miren todo lo que esto ya cortó. Ay, va a llover baby. Pero miren, todo esto lo va a cortar. Todo, ¿ven? Para que no se vea feo. Obviamente esto se va a tapar con grama, con pasto. Pero Peter tiene un poquito de usida, le gusta todo, perfecto. Entonces por eso lo quiere tapar. Oh my God, chicos, miren lo que encontró el señor. ¿Qué es eso? Es called a mole. Oh my God. They dig in the dirt, but that's the biggest one I've ever seen. Oh my God, it's huge. Y lo va a soltar por ahí. Se vino el aguacero, chicos. Y miren, estos sí son empleados de verdad, trabajadores. Trabajando, miren. That's the owner. En la lluvia. Él es el jefe. Y aquel es el empleado de él. Ah, we're out of here. You guys are getting it in today. Ya se van porque, pues miren, la lluvia. Yeah. That's a good work ethic. Miren, este estaba acá porque cambié los bombillas a unos un poquito más fuerte. Ven, este no está tan fuerte. Pero, oh my God, este estaba, este cuarto horrible de sucio. Ese fue el más sucio porque creo que entran mucho por ahí. Miren acá. Miren, limpiecito. Por acá, miren. Miren, miren en este otro cuarto. Limpiecito. Acá. Limpiecito. Ahorita tengo que meter eso nuevamente en el closet. Todos los closets bien limpiecitos. El baño bien limpiecito también. También aspiré esto porque tenía mucho polvo, mucho sucio. Y bueno, acá también. Este pintura lo tenemos que mover. Pero solamente me hace falta ese poquitico ahí. Que lo voy a terminar ahorita. Y el cuarto de nosotros, y el cuarto de nosotros no está tan sucio como tal. Déjenme apagar este ventilador porque este ventilador vino con problema. Bueno, déjenme escuchar ahorita, a ver. Pero me falta aquí. No sé si ya vaya a terminar acá. Uh, mira ese ventilador, baby. No, no, no. Este ventilador hay que apagarlo. Ya. Porque este hace ruido. Este, es que ahorita está sold out, chicos. No hemos podido encontrarlo. Pero bueno, me hace falta el baño. El closet, la verdad, ni siquiera lo necesito aspirar. Porque el closet... Sí, el closet está chaselado. Sí, el closet está chaselado. Pero el closet no está tan sucio. Y bueno, mientras está lloviendo y Peter no puede trabajar afuera, vamos a ver si podemos lograr poner el stopper este para las puertas. A ver qué tal. Y a ver si se los, pues, recomiendo. Ay, qué lindo. Me encanta. Me encanta cómo se ve. Wow. Bueno, ya recogimos todo. Falta solamente eso. Ya nos vamos. Allá le falta una pelotica, pero me lo tengo que llevar. Pero sí, ya todo listo. Hay que apagar la luz. Y... Ready to go.